Gracias por acompañarnos nuevamente en la entrevista. Hoy vamos a conversar con Oscar Tobar sobre cómo se encuentra el proceso judicial y la reparación a las víctimas de la masacre de El Mozote. Bienvenido a la entrevista, Oscar. Mi nombre es Oscar Leonel Tobar Claro, actualmente presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote. Es una asociación que nació con el fin y el propósito de velar por los derechos de las víctimas de la masacre de El Mozote y los lugares a la edad. Oscar, pues esta masacre sucede el 11 de diciembre de 1981, ¿verdad?, a manos de militares del ejército salvadoreño. Pues ellos asesinan alrededor de 900 personas, entre niños y adultos, ¿verdad? Ya han pasado alrededor de 41 años y pues hasta el momento, ¿cuál es la situación de la víctima de esta masacre, Oscar? Actualmente se está llevando un caso penal en el juzgado de San Francisco Gotera. Tenemos muchas pruebas que se han recabado, muchos testimonios, alrededor de 45 testigos que han desfilado, digamos, para dar a conocer que el caso de El Mozote fue uno de los masacres más crueles que sucedieron y que muchos de los familiares han estado testificando, dando sus testimonios últimamente. Bueno, la semana pasada y la semana antepasada han estado dando testimonios en el juzgado. Esto para poner más pruebas sobre este caso, aunque creemos que el masacre de El Mozote está suficientemente probado, ya que se tienen pruebas testimoniales, pruebas documentales y pruebas de hecho, que fueron las exhumaciones que se hicieron en el 92, en el masacre de El Mozote. Nosotros como familiares de víctimas estamos todavía pidiendo y que el estado salvadoreño pueda ejercer la justicia sobre este masacre de El Mozote. Creo que ha sido uno de los masacres de los lugares que ha estado más, con más impunidad, digamos, porque durante los gobiernos que han existido en el país han estado como protegiendo, digamos, a los militares o las personas que fueron señaladas que fueron culpables de este masacre. Y todavía, hasta la actualidad, seguimos lo mismo y esperamos que sea justicia sobre este masacre. Una sentencia internacional fue en el dos mil doce por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya alrededor de diez años. ¿Qué de esta sentencia se ha cumplido? La Corte le emitió al estado salvadoreño alrededor de catorce medidas de reparación, entre ellos uno de los más que señalaba el tema de justicia. Se han cumplido alrededor de tres de estas medidas, que es una de las cosas más fáciles, creo, que era la publicación en un diario oficial, la divulgación en un medio de comunicación del estado. Eso se hizo y se ha publicado y ha logrado establecer como una señalética a nivel del país que indicaban a dónde había sido, digamos, el masacre del Mozote. Y todo eso se ha cumplido. Hay un montón de cosas pendientes que cumplir, ¿Cómo cuáles, Oscar? ¿Cómo cuáles son los aspectos que están pendientes? Tenemos infraestructuras pendientes, tenemos carreteras pendientes, proyectos de agua pendientes, proyectos de energía pendientes. Digamos, no es que no se han empezado a hacer, sino que se han quedado los proyectos como un avance y se estancaron, digamos, no se han dado continuidad. A partir de eso, nosotros también hemos estado también pidiendo el tema de cómo poder ayudarle a nuestros familiares en el tema psicológico, digamos. Es uno de los temas que también está pendiente. Hay otro par de cosas, como es el tema de poder establecer como monumentos a los familiares, a los lugares donde fueron los masacres, ya que solo tenemos de las siete comunidades. Ahorita solo hay monumentos en tres comunidades. Hay cinco comunidades pendientes de hacerle monumentos donde los familiares puedan establecer como un punto donde poder poner sus flores, celebrar sus aniversarios y todo eso. Todavía estamos pendientes de eso. Tenemos pendientes también algunos casos como, por ejemplo, temas de educación a la Fuerza Armada que le iba a brindar temas de educación. Se iban a destruir o dejarle de brindar homenaje a monumentos a personas que fueron culpables en el masacre o que fueron señalados que son culpables en el masacre, como por ejemplo, homenajes que se hacen en la tercera brigada de infantería a este hombre que se llamaba Monterrosa. Entonces, esas son las cosas pendientes que tenemos actualmente y que bien es cierto que quitó un hombre de una pared, pero allá adentro tenemos los monumentos a este personaje y los homenajes que se le hacen a cada año que todavía se mantiene. Oscar, aparte de lo que usted ya mencionaba, de infraestructura y atención psicológica, ¿cuáles son las necesidades reales que las víctimas de la masacre del Mozote están enfrentando actualmente? Bueno, nosotros ahorita estamos enfrentando varias cosas. Una de las cosas más complicadas que hay es el tema de documentación a nuestros familiares. Como ustedes saben, el tema de documentación ha sido bien complicado porque las familias en ese momento tuvieron que huir, las alcaldías fueron quemadas, documentadas, no se encuentra ningún tipo de documento de estos familiares que fallecieron como también a los familiares que actualmente están vivos en este masacre. Eso es una de las dificultades que estamos tratando, a pesar de que han habido algunos esfuerzos, digamos, que han querido como apoyar o fortalecer el tema, pero que realmente no está llegando a las víctimas convencidas. Digamos, ahorita que de hecho se está haciendo un esfuerzo con la PFR, que es un tema de poder documentar los casos de la masacre del Mozote, de los familiares, porque como ustedes saben, la sentencia interamericana le determinó al Estado salvadoreño de que a los familiares debería de pagarse, leodársele un tema de indignizaciones por las pérdidas que se tuvieron en la masacre. Entonces, para que estas indignizaciones puedan ser obtenidas, los familiares tienen que comprobar parentesco con las personas fallecidas. Entonces, nos estábamos enfrentando con ese documento, con ese problema, ya que había habido hasta este momento, había habido un problema con las alcaldías, con con el con las personas que invitan los Luis, de que no se encontraban registros de ninguna persona de estas. Entonces ahora se aprobó recientemente una ley en la Asamblea Legislativa, una ley que posiblemente va a ayudar a las víctimas, pero más se va a ayudar porque el Procurador de la Procuraduría General de la República se acercó a una reunión con nosotros a los familiares y ofrecieron el apoyo a las víctimas para poder documentar casos de documentar las personas que estaban indocumentadas hasta este momento. Creo que ese ha sido una de las dificultades, ya que normalmente nosotros tenemos en nuestra base alrededor de 1.200 familiares de víctimas, pero que en el registro único de personas incorporadas por el mismo detalle de que las que se han incorporado es porque ellos han arreglado documentos, han pagado abogados y eso ha sido bien costoso para los familiares porque muchos de los familiares que ahorita no pueden, no están en el registro, son personas las más necesitadas y que por la misma necesidad no pueden pagar un abogado para poder arreglar documentos. Al respecto, pues, de lo que nos menciona sobre la documentación, pues, el 28 de junio del 2022, pues, la Asamblea aprobó la ley especial transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres del Mozote. Sin embargo, esta ley solo va a durar tres años. Para nosotros, digamos, creemos que es suficiente tiempo para poder solucionar, ya que nosotros pedimos que ya todas las instituciones que tienen que ver con documentación, que ya no sean tan burocráticas y que puedan, este, darle, ¿cómo se llama?, darle solución a este problema que ha sido uno de los problemas tan graves para, para nuestros casos y, aparte de eso, es un caso de que, que tiene una centena internacional y que, que de alguna forma el estado se ha comprometido en, en poder solucionar. En medio de todo este proceso se dio la destitución del juez Guzmán Murquía, quien, pues, ya tenía, venía con años de estar desarrollando este proceso judicial y se lo destituye y se nombra a una nueva jueza que lleva el caso. Esto, ¿cómo ha repercutido en el proceso que ya venía de años atrás? Bueno, nosotros, como, como cuando estuvo el juez Guzmán, digamos, era, era una de las personas que había conocido el caso durante cinco años, desde 2016, pero que a raíz de la destitución de él, hubo un atraso, digamos, a estos procesos, pero que fue un, un atraso, digamos, que pudiera haber sido, eh, de, como conveniente, digamos, para que la jueza pudiera conocer el caso, aunque, eh, es un caso bien complicado, un caso con bastante documentación y que era necesario que se pudiera conocer bien para que se pudiera aplicar también bien como, como nosotros pedimos que se aplique, va a quedar en la ley, que se aplique la ley y no que se haga favoritismo a nadie. Entonces, ahora, la jueza, este, ya, ya tomó cartas en el asunto, digamos, ya comenzó a, a citar testigos y que esperamos que, que se haga una aplicación de ley como se debe hacer a, a favor de la, del, del pueblo, no a favor de, de una persona. Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas provocadas por una masacre, eh, es una de las preguntas que surgen cuando hablamos de reparación a las víctimas y más cuando ya pasaron, ya lo mencionábamos, cuarenta y un años. Digamos a la actualidad que alguien nos venga a decir a nosotros que, que ya es necesario cambiar la historia y que podemos borrar esto y que pasemos a otro nivel, como nos han dicho algunas ocasiones, creo que eso sería una falta de respeto a la, a la memoria, a las víctimas, porque anteriormente no se les trabajó, no se trabajó el tema psicológico y es por eso que nuestros familiares actualmente están haciendo, este, eh, digamos, si les pide dar testimonio, es muy común ver a las personas llorar cuando cuentan sus testimonios o cuentan su historia, cómo sucedió el tema de sus, de la, del martirio de sus familiares en, en la masacre. Entonces, creo que, que es una falta de respeto si nos piden, digamos, que, que borremos ya la historia y que continuemos con un nuevo, como un nuevo porvenir o como una nueva ciudad, como se quiere hacer ahora en el Mozote, digamos. Ya para ir cerrando la entrevista, eh, cómo ustedes, eh, valoran, verdad, el trabajo que este actual gobierno está realizando por ir, eh, resolviendo y dar justicia a las víctimas de la masacre del Mozote. Bueno, nosotros, nosotros consideramos que desde el Estado ha habido muchos, 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 muchas errores y ha habido muchos problemas que no se han resuelto, digamos. Uno de los problemas que más hemos enfrentado, digamos, como asociación es que se ha vinculado a la asociación sobre los procesos de cumplimiento de la sentencia y, y han tratado de manera de, de apagar, digamos, el, el auge de la, de la asociación y el objetivo que tiene la asociación, que es defender las víctimas y, y han tratado de la manera de, de hacer las cosas desde el Estado directamente. Por ejemplo, han habido algunas cosas que se hicieron en consultamente, pero que, más sin embargo, nosotros hemos estado como asociación pidiendo al Estado lo que se debe hacer y, y poniéndolo al contexto de todo lo que nosotros hemos trabajado. Y el Estado ha estado de la mano, digamos, en algunas áreas, trabajando con nosotros, y en otras áreas, digamos, que han estado como, por ejemplo, el Estado, el, el presidente de la República ha visitado a Hermosote dos ocasiones. En las dos ocasiones no hemos ido convocados como asociación ni como víctima, ¿va? Eh, digamos, hemos considerado el evento un, un evento más político que un evento de restricción de daños a la, a la víctima. Agradecemos, Óscar, que haya dado respuesta a nuestra solicitud de la entrevista, pues, eh, sabemos que en estos momentos usted se encuentra realizando algunos trámites, ¿verdad? Eh, que van encaminados siempre a la judicialización de, de este caso. Bueno, muchas gracias a todos y yo creo que, uno, no me quiero despedir sin antes de invitarlo, que nosotros tenemos el aniversario de la masacre de Hermosote, el día 10 de diciembre, eh, sería la, la aniversario grande que nosotros denominamos en el, en el parque de Hermosote, eh, el día 10 estaríamos empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 9 de la mañana, de la noche, y el día 12 en una comunidad que se llama La Joya, día 13 en el barrial, y 14 en una comunidad de Cacaopera que se llama Yancolo, unas 3, 4 comunidades donde sucedieron estos masacres de Hermosote y los lugares aledaños. Muchas gracias por todo. Bueno, nuevamente, gracias, Oscar, por darnos este espacio en la entrevista. Amigos, taledientes, los invito a que sigan con más del programa Miradas.